El presidente de la Coparmex en Michoacán, Adrián Huerta Leal, llamó a los normalistas a no desestabilizar el Estado con sus movilizaciones. Dijo que mientras los empresarios se esfuerzan por mantener las inversiones en la entidad, ellos provocan la caída económica del Estado. Pedirles que razonen, que entren en calma, que no afectemos más la imagen de Michoacán a nivel nacional, sobre todo que respeten los bienes ajenos y el Estado de Derecho de las demás personas. Explicó que se trabaja intensamente por invertir en la entidad, porque la solución para la pobreza son trabajos bien remunerados que son aportados por los empresarios. Porque se daña la imagen, se quieren retirar y nos dejan a 300 o 500 o mil desempleados y nos complican muchísimo. En otro tema, el líder empresarial consideró que con el pago a los proveedores se restablecerá el flujo de efectivo en el bolsillo de los michoacanos. Con información de Fátima Miranda, Informa Coasar TV. Gracias.